Bueno, aquí estamos en el pueblo de Ajunta comprando galletas de jengibre. La casa de la galleta de jengibre en Ajunta, Puerto Rico. Y estamos con Quique, Jun, Giovanni y Víctor. Desde Springfield, Massachusetts, Vega Baja, Puerto Rico. Y estamos aquí en la panadería. Esto es de Dorado, Puerto Rico. Allí está el bosque del pueblo. Y aquí está Casapueblo. Este es el pueblo de Ajunta. Allí está la emisora Radio Casapueblo, 1020 AM. Trabajé varios años ahí con Alexi Mazol, Curi Mazol, Lafalea Emilia Mazol. Y este es el grandioso pueblo de Ajunta. Esa montaña que está allá atrás. Es la que se conoce como la montaña del gigante dormido. Miren allí la frente, la nariz. Por allí por el ladito está la boca. Y esa que está ahí es la barriga que está llena. Pueblo de Adjuntas. Saludo a todos los adjunteños. Y sobre todo los adjunteños ausentes.